¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a 7 días varados en el mar. Eh, lo subió Mr. Vista hace un día y acabo de leer en Twitter que rompió récord de el video con más visitas en 24 horas, mi gente. Creo que superando a... a... pues vaya, superando a BTS y su puta madre. Entonces, eh... creo. Entonces, vamos a verlo, mi gente. Y, pues, a ver qué tal. ¡Estamos varados en una balsa en medio del océano! ¡Y allá va nuestro barco! ¡Nos quedaremos aquí por 7 días! ¿Cuánto falta? ¡7 días! ¡No puede ser! Esta balsa está literalmente a cientos de kilómetros de la civilización más cercana. Es que siento yo que cuando eres tan millonario como Mr. Beast, ya... ya... o sea... Tienes que irte a los extremos en hacer cosas, güey. Porque todo lo normal ya lo hiciste. Y ahora, nos guste o no, mis cuatro amigos y yo estamos atrapados en ella. Y no va a ser nada fácil. ¡Esto es brutal! ¡No déjale llover! ¡Vita la perga! Oye, ¿se pueden morir, güey? Todos estamos tocando fondo. Este reto pasó de ser divertido a hacer una pesadilla muy rápido. Oigan, miren lo lejos que está el barco. Ya ni siquiera alcanzo a verlo. Bueno, primer paso. Ajá. Tendremos quemaduras si no nos cubrimos del sol. Un especialista... Ey, ey. ¿Sabían que si te quema la piel no te debes de echar agua del mar? Porque te la vas a quemar más, te la vas a cocinar más. Pendejo yo. Unas vacaciones y terminé todo rojo de la puta cara, güey. Un especialista en supervivencia equipó la balsa con mucha madera, cuerdas y todas las cosas que necesitaremos para construir un refugio. ¡Comencemos, amigos! ¡Ya se nos está acabando la luz! Sí, eso es. ¡Ay, mi dedo! Ahora montamos esta cosa como un tipi. Elegimos el peor día para empezar. Pueden ver por las nubes que va a caer una tormenta. Ok, lo primero que haremos será poner una estructura para cubrirnos. Además, como estaremos en una balsa durante siete días, necesitamos un lugar para ocultarnos del sol para no quemarnos. Así que, dos pájaros de un tiro. Hablando de pájaros, mientras... Oye, nada mal, ¿eh? O sea, yo siento que ese pedo ya estaba hecho, güey. ¡Qué verga MrBeast va a estar crafteando eso! Construíamos, pasó esto. ¡Oigan, un pájaro! ¡Viene hacia acá! ¡No puedes ver, eres un pájaro! ¡No mames! Y que tenga una nota en la boca, ¿eh? ¡Ginga, tu maestra! ¡Ya viene, pico! No inventes. Hay que ponerle nombre. ¡No, matelo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡No, no! ¡Que van a sobrevivir y el video es real! ¡Mátenlo y cómanselo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cómanse a Brian! Brian, ¿por qué no vas a cazar unos peces? Lo sé, me está observando. Él entiende. Jimmy, tú dime cuándo. Suelta ese... ¡Es que sí! ¡Sí! Chris... Ah, ya no es Chris con CH. Ahora es Chris con K. Cuchillo. Ok, suelta. ¡Chris que lo mate y listo! Daré el cuchillo. Y el hacha. ¡Braya! Güey, neta, la gente que critica a Chris por haberse hecho, corréjame, transgénero, si no me equivoco, qué pinche gente tan puta dramática, güey. Neta, güey. O sea, qué mal me caen a la verga. Uno, ¿por qué les va a molestar que una persona decida ser feliz? En primer lugar. O sea, no hayan lo raro que te enojes porque otra persona es feliz. Es súper raro. Es extraño de pensarlo, güey. Ok. Y dos, no ha cambiado en absolutamente nada. Ok. Yo veo MrBeast desde el año del caldo. Hace como un chingo, ¿no? Y sigue siendo el mismo cabrón. Y ya. Brian, ese fue un chiste. ¡Olvida el ave! ¡Necesitamos un refugio! Mientras Brian veía, trabajamos en nuestro refugio el resto del día. A excepción de Tarek, que estuvo haciendo tomas geniales con el dron. Y no me molestó nada que lo hiciera. No mames, qué puto miedo y el pinche frío que ha de hacer, güey. Dentro del cofre hay comida para todos nosotros para los próximos 7 días. Ay, no puede ser. A ver. Obvio un chingo de carne seca porque tiene un vergo de proteína. La crema de maní tiene un vergo de proteína. Claro, verduras, ¿no? Comida enlatada. Las almendras tienen un chingo de grasa y calorías. Entonces, estas son muy buenas para sobrevivir. Pues la mayoría está bien. No compraron mierda. Sí, está bien. Y estos dos barriles son toda la reserva de agua que tendremos los cinco participantes. ¿Qué tal sabe? Muy caliente. Pues es agua simple, ¿no? Es un asco. Está oscureciendo y esa caja tiene la palabra dormir. Espero que los especialistas nos hayan dado algo suave. ¿Por qué están mojadas? Debieron mojarse en el barco. Yo ya tengo sueño. Me quiero ir a dormir. Es la noche uno y Brian está bostezando. Güey, ¿por qué el pájaro se quedó con ellos, güey? Esto es espantoso. Es todo lo que tenemos para... ¡No manches! ¡No manches! Se quieren morir. Cubrirnos. No sabía que esto iba a ser tan difícil. Hace calor. Esta cosa no... Es que son youtubers. Y yo también soy youtuber. No sabría craftear un refugio, la verdad. Deja de mecerse. Creo que voy a vomitar. Y estoy rodeado de personas sudorosas. Sí, hombre. Es que... Había visto un clip de un youtuber, güey. Que está reaccionando el video. Y dice... ¡Ay, Mr. B se trajo una mamacita rica! Y ahora el Chris, güey. ¡Ey! Pues... Pues está... Se está... Está... Está en proceso y se está poniendo guapa. ¡Se está poniendo guapa! Personas sudorosas. Sí, hombres. Pero pues el vato como que... Como que se indignó. ¿No? Si huelen así de mal el día uno, ¿cómo van a oler en el día siete? ¡Ah, qué asco! Es verdad, güey. No se van a poder bañar, güey. Nuestra primera noche aquí fue muy ruidosa. Dormir es imposible. Las olas me dan ansiedad. Y para empezar... Siento que despertar ahí debe estar... Ha de estar muy confi. No sé por qué. Llorar las cosas. Nuestro mejor amigo Brian nos abandonó al día siguiente. ¡No! ¡Brian! 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 Sin embargo, el objetivo de hoy... ¿Por qué no se lo comieron? ...y es construir un refugio permanente contra el clima. ¿Cómo convertimos esto en una estructura habitable? Podemos hacer algo con esto. Por suerte, cargaron mucha madera en la balsa para construir... Oigan, Mr. B. Si se está poniendo mamado, güey. Mr. B. Si se le notan los putos brazos y en la espalda, güey. Una casa bonita. ¿Cómo la construiremos? No estoy seguro. Pero dicen que con esto podemos hacerlo. Irónicamente, justo cuando comenzamos... ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Esto es de mi mente! ¡Esto saldrá mal! ¿Qué te pasa? ¡Lo estás haciendo todo mal! ¡Use tus oídos! ¿Por qué me gritas tanto? ¡Porque no escuchas! ¡Ay, quiero volver a Nolan! ¡Solo es lluvia! ¡Állate! Al menos todos tenemos que abrirnos. ¡Esto es horrible! Y todavía nos quedan seis días aquí. ¿Dónde haremos, Popó? Tenemos que construir el baño. ¿Qué? Hay que construir cada cosa que... ¡No! Asoma el culito a la playita y ahí caga. Sácate el pilincito para la pipí y ya. Usemos construir el retrete, también el refugio, la fogata y lo demás. En cuanto paró la lluvia, los chicos y yo tuvimos que construir lo básico para sobrevivir, comenzando por el refugio. Lo desmantelamos para hacer un refugio mejor. Claro. Chris necesita un descanso. Sí, yo también lo necesito. Estoy mareado. No puedo, no puedo. Sí marearía mucho ese pedo, güey. Es que nunca me subí a un barco, creo. Puedes levantar esto. Yo no puedo seguir sosteniéndolo. Siento que tú haces todo el trabajo. Mientras hay otros dos inútiles recostados allá atrás. No estoy pasando muy mal. ¡Construimos un muro! Sí, todos construimos un muro. Todos juntos. Todos juntos. A pesar de estar mareados, todos teníamos que cooperar si queríamos terminar esto. No mames, esa madre no se va a parar, güey. Al menos para que no se les vaya a destruir, tienen que poner otro palo aquí, ¿no? Porque se les va a destruir. Ahora ustedes empújenlo. ¡Eso! 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 ¿Cuántos youtubers se necesitan para construir una mini estructura? ¿Qué? ¿Es una ballena? Creo que es una ballena. ¿Qué? No mames. ¡No puede ser! ¡Eso es imposible! ¡En serio hay ballenas! Esta experiencia cada vez es mejor. Refugio, agua, estar lejos de Nolan. Nunca volveré a dar esas cosas por sentado. Hubiera sido más útil construir una escalera antes. Ya tenemos escalera. Literalmente la construí hace cuatro... ¡Ira! 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 ¡Chris es el que está más perro, güey! ¡Pinche chango! ¡Está ahí arriba! ...minutos tras horas de construcción, al fin. ¡Ah! ¡Ese está bien verga! Estábamos logrando algo. Me arrepiento de haber hecho un reto de siete... Pero que no compro una pinche lona enorme para envolver todo. Díaz, en vez de hacerlo de 50 horas como el resto de los videos. Esto se sigue balanceando mucho. Es espantoso. Voy a vomitar. Por fin, justo cuando el sol se iba a poner... ¡El campamento ya está organizado! ¡Sí! Por fin. ¡Taperro! Díaz, mi cama sigue rota, pero voy a dormir un poco porque estoy cansado. ¿Y Chandler? Ya me voy a dormir. ¿Ahora que lo pienso? Perdón. Ya duérmete. Estoy bloqueando. Me siento culpable. Por accidente desperté a Leyser. Creo que jamás me había sentido tan cansado en toda mi vida. Los editores de Mr. B son muy buenos, güey. Ya es el día tres y por suerte la estructura no nos cayó encima. Lo considero un logro. Los ruidos que hizo la estructura mientras dormíamos anoche me dieron pesadillas. Ya es el día tres y comenzamos a tener una rutina. Por la mañana íbamos a orinar a esta esquina. Bro. Pues sí. ¿Quién bloguea en la esquina de pipí? No voy a moverme. Luego desayunábamos. Sobrevivimos con Feastables. No nos falta nada. Y tomábamos agua. Oh, yo probé ese chocolate. Eh, la verdad está X. Está rico, pero no es la gran cosa. Eso es, eso es, eso es mucho, ¿no? Sigue gastando mucha agua, ¿no? Ajá. La escasez de agua y comida me dio una gran idea. Me intriga saber qué hay debajo de la balsa. ¡Wow! Hay demasiados peces debajo. Así que intentamos atrapar nuestra cena, pero no éramos muy buenos en esto. ¿Por qué toma tanto tiempo? Yo no quiero tener el estómago vacío. ¡Brian! ¡Brian! ¡Y el puto pájaro sigue ahí, güey! ¡Ayúdanos a atrapar un pez! Pescar es más difícil que ser youtuber. Después de horas no pescamos absolutamente nada. ¿Por qué no podemos pescar nada? Oh, me rindo. Estábamos cansados, deshidratados y hambrientos. Así que abrimos nuestras reservas. Oigan, nos merecemos un festín. ¡Sí! Festín de Fistables. ¡Bien! En las reservas había madera para hacer fogatas y sartenes para cocinar. Con un palo grande haces palos muy pequeños. Y también haces palos medianos. Y encima pones los palos grandes. ¡A la verga! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Cris es el enfocado en hacer las cosas aquí cabronas, güey! Para que la pinche gente que dice... ¡Ay, no! ¡Miren en qué se convirtió! ¡Ay, miren en qué se hizo! No sé qué. ¡Ira! ¡Ira pendejo! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú, güey! ¡Caras de verga! ¡Qué ricos frijoles, baby! Estoy emocionado. Se ve delicioso. Esto tiene muy buena... Se nota que llevamos tres días en el mar. ¿Cuándo me habían visto tan feliz por comer chile enlatado? Porque hice esto con mucho amor. No es solamente el chile enlatado. Le puse tomates y frijoles. Ya estoy babeando. No tienes que decir más. Fue nuestra primera comida caliente en días. Pero también gastamos muchas raciones. Así que nos aseguramos de disfrutarlo. Me siento un poco mejor. Los primeros dos días fueron los peores en definitiva. Nos estábamos volviendo locos, pero ahora es mucho más soportable. Todavía no he ido al baño. Esa es mi mayor preocupación ahora. ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo! ¡Qué puto miedo! No sé si podré dormir. La balsa se está sacudiendo demasiado. En definitiva, me siento muy mal. Espero que mañana sea mejor. Ninguno consiguió dormir anoche. Anoche perdimos una parte del fuerte. Oigan, pero... Pero... O sea, ¿cómo es eso de que se va a morir Mr. Beast? ¡Ey! Ya me puse triste. O sea... ¿Tiene una enfermedad? ¿Que de repente le va a empezar a atacar? ¿O cómo? La casa necesita reparaciones. Las tensiones han aumentado en la balsa... Sí, pues algo así había leído. Algo así había leído. No me acuerdo. Nolan se molestó porque rompió su cama. ¡No puede ser! Nolan la pasa muy mal. Parece que se está tragando su enojo. Todo estará bien. ¡No manches! Seguro se habría ido del canal si hacía eso. Este es... Sin duda... El peor. Ah, fue un trueno. Si vuelve a llover, les juro que... No voy a aguantar. Y para empeorar todo, tiramos el cucharón en el barril de agua. Y como no nos hemos duchado desde hace cuatro... ¡Ay no! Van a contaminar el agua. ...días, al sacarla, el agua quedó asquerosa. No volveré a tomar... ¿Y por qué no agarraste un mambú? ¿Y ya? No es agua nunca. Se adelantó la parte en la que se nos acaba el agua. Por la contaminación, un tercio del agua ya no era apta para nuestro consumo. No sé por... ¡Oh! ¿The fuck? ¿O por qué no agarraste un palo? ¿Y ya? Que mientras más sufro, más ven mis videos. Los videos más populares fueron cuando... Es que... Es que son... Es que era... Educación... Estadounidense, güey. No sé, güey. ...revivo cuando estuve en confinamiento solitario. Espero que estén contentos. ¡Otra vez estoy sufriendo! No es fácil sobrevivir en una balsa, pero tras cuatro largos días, Lazard por fin hizo popó. ¿Puedes tocar una canción para festejar? ¿Ves esas nubes oscuras de allá? Sí. Sí. Van a caer sobre nosotros más tarde. No mames, si se hacen unas pinches olas horribles, se van a morir, güey. Esta noche será un asco. Aún no lo sabíamos, pero la peor tormenta de todo el reto se dirigía justo hacia nosotros. Y... No mames. Cuando nos percatamos, intentamos prepararnos tanto como pudimos. Ya quiero que otra tormenta destruya todo otra vez. Darek arregla su lado del fuerte. Chris está arreglando el techo. Y ahora yo soy el camarógrafo por algún motivo. ¿Se avecina una tormenta? Y mientras preparan el refugio para la tormenta, voy a contarles sobre Shopify. Porque tal vez llueva hasta que acabe el reto. Esto va a ponerse un poco difícil. Shopify es una plataforma que ayuda a cualquier persona a empezar un negocio. Literalmente... ¿Saben qué es lo peor de MrBeast? Es que pone el anuncio... ¡Oye! ¡300 bits! ¡Gracias, Vanini, güey! ¡Corazones pa' Vanini, güey! ¡Muchas gracias por los 300 bits! ¡Es un montón! ¡Muchas gracias! ¡Corazones! De todo corazón. ¡Muchas, muchas gracias! Lo peor de MrBeast... Es que él pone los anuncios al mismo tiempo que sucede el lore del video, güey. Entonces, no podemos adelantar el anuncio, porque si no, ya perdimos algo de lo que va a suceder en el video. El vato es muy inteligente. El vato es muy inteligente con sus anuncios. Apoyan a millones de negocios pequeños alrededor del mundo. Desde venta de madera hasta clavos o cajas y crocs. Apoyan a las empresas que los venden en Shopify. Asumo que no tenemos nada para hacer un techo que cubra la estructura. Gracias, Vanini, güey. Una vez más, muchas gracias. Y me preocupa bastante. El 100% de mis ventas en línea, ya sea Merch o Feastable, son a través de Shopify. ¡Ay, se está moviendo mucho! ¡Ayúdenme! ¡Las olas se están aumentando! ¡Ya no tenemos clavos! ¡Me gusta mucho maniobrar con el viento, muchachos! ¡Deja de gritar y haz algo! Shopify incluso tiene una nueva IA llamada Sidekick, que te ayuda a dirigir tu empresa. Sobrevivir en una balsa así es difícil y también lo es el emprendimiento. Es por eso que Shopify hace todo lo posible para que sea más sencillo para ti. ¡Verga el camarógrafo, güey! ¡Güey! ¡No más! Espero que le estén pagando bien vergas, cabrón. ¡Pobrecito! Es por eso que Shopify hace todo lo posible para que sea más sencillo para ti. ¡Esta es mi peor pesadilla! ¡Me siento terrible! ¡Ve a Shopify.com diagonal MrBeast para probarlo ahora! ¡Gracias, Shopify! ¡Preparémonos! ¡Estoy empapado! Tal vez ahora puedas ayudarnos, Jimmy. Tenía que pagar la balsa. La tormenta empezaba a tomar fuerza, pero esa noche empeoró mucho más. Es el mejor refugio que has visto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oye! ¡Es una broma! ¡Oh, no! Este refugio es lo opuesto a impermeable. ¡Ah! ¡Eso es brutal! ¡Qué güey! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! Pero, o sea, ellos ahí tapaditos. Pero el camarógrafo está afuera, afuera del refugio, güey, para poder grabar a todos. ¡Días, por cierto! ¡No! Hay agua en todas partes. ¡Es inútil! ¡Esto no hacen nada! Esta es la peor noche de mi vida. ¿En serio la estamos...? ¡Veta la verga, güey! ¡Está pasando muy mal! ¿Esto todavía es seguro? Debimos grabar esto. El camarógrafo está volando. ¡Esto es un estudio! Pero no, estamos en el canal real que no graba cosas falsas. ¡Ay, vamos a morir! Esto nos está destruyendo. ¡Ah, me pega la luz! ¡Hay un hoyo completamente abierto sobre mi cama! ¡No puedo seguir! ¡No puedo hacerlo! ¿Puedes terminar el video, Jimmy? ¡Jimmy, por favor! Intenté convencerlos de que no hiciéramos esto. ¡Y todos dijeron que sí! Esta es la peor experiencia que he pasado en toda mi vida. Me gusta lo que está pasando. Pero, de verdad me siento terrible. ¡Aaah! La tormenta alcanzaba un nuevo pico cada hora que pasaba. ¡No mames! Estamos desesperados. Así que usamos nuestras camas para intentar protegernos de la lluvia. Todos estamos tocando fondo. Ha llovido por varias horas. Hace demasiado frío. No tenemos camas. Y yo tengo náuseas. A estas alturas no sé si sobrevivamos los siete días. Llovió sin parar durante unas 20 horas seguidas. ¡Ay! Después de pasar toda la noche completamente empapados y exhaustos, tuvimos que esforzarnos para secar las provisiones y reconstruir el campamento. Nuestra balsa está destruida. Miren las camas. Las estamos secando. Esto es más difícil que la Antártida. Es más difícil que el video del desierto. Estoy listo para volver. Detesto esta balsa. No quiero volver a verla nunca. Nuestra chimenea está súper empapada. Siento que pudieron haber hecho mejor la base, güey. Así no podremos hacer una fogata. Esta noche no hay cena. Y para empeorar las cosas, nuestra comida estaba completamente empapada. Por lo que solo una parte de ella aún era apta para consumo. ¿Qué? Teníamos estabilidad. Teníamos comida. Teníamos camas secas. Pero nos confiamos demasiado. Ok, no aguantaremos otra noche. ¡Pero todo estaba sellado! No aguantaremos otra noche así. Hay que impermeabilizar el refugio. Arranquemos eso. Lo ataremos aquí. Y así desviaremos el flujo de aire. Anoche estábamos temblando de frío y queríamos morir. Hoy, ¿prefieres estar caliente y seco o frío y mojado? Pongan un lazo aquí. Nolan, ata una cuerda ahí. Átala muy bien. Podemos usarla para empujar esto para tener más espacio. Tengo una idea. ¿Por qué no hago un tendedero gigante y cuelgo nuestras cosas mojadas? Con suerte tendremos toallas secas para mañana. Quiero morir. Estoy quemado, cansado y deshidratado. ¿Y ya dije cansado? Después de arreglar todo, estábamos tan cansados que pasamos todo el día dormidos. Pero al menos cuando... Oye, pero el solecito les pegó bien vergas. Cuando nos despertamos, nos reencontramos con un viejo amigo. Brian. 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 ¡Regresa! Después de pasar cinco días en una balsa con estos tipos... Esto es una pesadilla. Si se hubieran matado a Brian, ya tendrían de comer. Extrañé a Brian. Brian. Ya nos superó. Tal vez no hayas olvidado a Brian. Pero Brian sí te olvidó a ti. Brian ya nos olvidó a todos. Nos faltan dos días. Se acaba nuestra comida. El agua está contaminada. Y estamos al borde de la muerte. Yo ya me volví loco. Estos dos días serán interesantes. Uy, que puede salir mal ahora. Literalmente veo 500 peces ahí adentro. ¡Veta la verga! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué horror! El cubo de popó apesta. Estuve a punto de tener una crisis anoche. Estuve temblando por el frío todo el tiempo. No pude dormir. Fue una de las peores noches de mi vida. Anoche temblaba bajo la lluvia torrencial en medio del océano oscuro. La fiebre que van a tener cuando regresen, cabrón. ¡Veta la verga! Yo prendo el aire acondicionado. Ya me enfermé, güey. Ahora el final de este desafío es lo que más anhelo. Hacer un reto de siete días fue... Una pésima decisión. Fue mucho más difícil. El nuevo refugio impermeable reforzado en serio funcionó. Leizar dijo que llovió anoche. Sí, a las 4 a.m. cayó un poco. Oye, ¿sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera me enteré. Es la mejor noche que he pasado. Yo ya pude dormir sin problemas toda la noche. Apenas puedo abrirlos. Le pusieron una vocesota muy grosa al Chris, ¿no? El Chris tiene una voz más tranquilona, ¿no? ¡Vete a la verga! Le pusieron la voz de Toretto, güey. Problemas toda la noche. ¡Chúpame los huevos! Apenas puedo abrir los ojos. Diré que este es el reto más difícil que hemos hecho. Añadir cinco días extra al final de un desafío de 50 horas, sin duda, lo hace más difícil. El hecho de que estemos a la deriva en un trozo de madera es muy impresionante. Y aunque parecía que la lluvia había pasado, nos encontramos con un nuevo obstáculo. ¿Qué? Pasamos de temblar de frío hace dos noches a pasar un calor infernal, un calor insoportable. Bueno, pero creo que está más... Creo que está mejor. Estoy a punto de lanzarme al agua porque tengo calor. Hay que meternos al mar. Espero que no lancé pa' nadar. Y mientras ellos se refrescaban a su manera, nosotros nos pusimos creativos. ¿What? Ay, sí. Ventiladores. Aire frío. Me siento de maravilla. ¡Aire! Me picó una medusa. ¡No mames! ¡Porque el océano nos odia! Sabía que era una gran idea no meternos al mar. ¡No mames! ¿Estás bien? Mi pierna. Me voy. Me voy a morir. Encontré el ángulo bueno. Sí. Ay, no. Sí, tengo ronchas y... ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿Nunca vieron un video de un pendejo que dice... ¡Ay, voy a abrazar a esta medusa! Y toda la piel se le quedó roja y marcada por los hilitos esos. Estas líneas rojas. Durante casi todo el día... Todo menso. ...y a tanto calor que no podíamos caminar por la cubierta. Me quemo. ¡Qué calor! Sí, no quiero estar vivo. Tengo calor. Hace mucho calor. Pero mientras el sol se ponía, estábamos motivados para llegar a la meta. Nos quedan menos de 24 horas de desafío. Genuinamente, este es el desafío más difícil en el que he participado. Honestamente, esta experiencia me ha hecho apreciar todo lo que damos por hecho en la vida. Como la ducha, la comida... ¡Cómo extraño la comida! Un baño decente. No quiero volver a hacer popó en una cubeta nunca. Yo digo que celebremos todo nuestro progreso con una barra de Feastables. Sí. Disponible en cada Walmart Target 7-Eleven Albertsons de Estados Unidos. Es 2023. Si sigues comprando Hershey's, lo siento por ti. Hershey's es... ¡Oh! ...para boomers. ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Cómo rompiste la silla? Rompí mi silla. ¿Qué está pasando? Jimmy, tú te acabaste todo el chocolate, ¿verdad? Sí, creo que... Voy a continuar el timelapse con la silla rota. Hoy es nuestra última noche durmiendo juntos, amigos. Por fin podré dormir solo. Voy a extrañar dormir a tu lado. 100%. No me gustaría dormir al lado de ningún otro hombre. Y con eso me iré a dormir. Después de una noche de sueño increíble, nos visitó un viejo amigo otra vez. Brian trajo a su familia para despedirse en nuestro último día. Gracias, Brian. Eso fue hermoso. Es como si fuéramos una familia para él. Lo éramos. Nos mantuvo a salvo la noche que estuvimos desprotegidos. Quizás... ¡Qué loco! Solo tiene cerebro de pájaro. ¡Cállate! ¡Golan, sal de la balsa! ¡Eso quiero! Eso fue emotivo. Todo está cerrando el ciclo. Tuvimos muchos recuerdos locos en esta balsa. Sí, y creo que mi mejor recuerdo va a ser irme. También el mío. Pasamos más de 150 horas en un trozo de madera flotante. Y aunque fue sin duda lo más difícil que he hecho jamás, mis amigos y yo pasamos buenos momentos. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¡Barco! Y después de tanto, el final literalmente estaba a la vista. ¡Es el barco! ¡Ahí viene! Hazle saber al barco dónde estamos. Imagínate que termina mal, güey. Que es una empresa estafa y no los van a buscar, güey. ¿Y así? ¡Señales para el barco! ¡Barco! 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 ¿Por qué avanza tan increíblemente? ¡Ese barco no se ve lujoso, güey! ¡Qué lento! ¡Doña Josefa! ¡Ah, chinga! ¡No puede ser! ¡Me largo de esta balsa! ¡Las primeras 10 mil personas! ¿Dónde grabaron, güey? ¿En Colombia o qué pedo? Personas que entren a la App Shop recibirán una caja de Feastables gratis. Vayan al enlace de la descripción para descargarla ahora. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Neta qué loco! Este vato se rifa bien chido con sus videos. Eh, mi gente, like si tú también lo harías. ¡Dislike! ¡Pura verga voy a estar haciendo eso! ¡Dislike!